Yo recuerdo en mis años mozos una campaña en París los míles y los de los políticos franceses, y la campaña chico era en unas carteleras públicas donde tenía cada uno su pedazo, eso era todo chico, esta gente no hace campaña acostumbra uno a la rochela venezolana, no, es que es, y eso parece ser que sea conservado, porque no hay manera que en Francia tú puedas hacer una campaña costosa y no tener que explicar de dónde viene cada centavo, yo creo que todas esas ideas, Dani, que sobran en la experiencia política a nivel mundial, la lucha contra la corrupción y para que no se les corrompan los estados, y Francia es uno de esos países si hay, ustedes en Francia, y si hay en España, mucho más, pero hay maneras de fijarse, chico, en esa relativa sobriedad aquí mismo en los Estados Unidos aquí las campañas las corrompió los grandes medios que te parcializan toda una cadena de televisores de costa a costa a favor de a favor de uno y como aquí hay la la posibilidad de hacer campaña contra los son pero verdaderas máquinas de calumnia contra los candidatos las que se verifican pero es muy difícil pescar, digamos que no haya oportunidad digamos de defenderse de todas estas cosas y sobre todo por ejemplo acá en este momento hay una hay una tentación en el municipio de Hayalía hay una persona que no sé si tú la has visto conmigo en programas de opinión de nuestro portalito repúblico el amigo Fernando Godo es un tipo que está haciendo campaña con las uñas chicos de platita que le da la gente en colaboraciones pero mínimas y ahí está guapiando y puede hasta ganar las elecciones en Hayalía contra burócata tienen 30 años trabajando y que de golpe exhiben una capacidad o sea si hay corruptela y hay gente como mi amigo Godo que puede perfectamente ganar esas elecciones si hubiese digamos hubiera llegado a la conciencia pública la necesidad de un candidato que propone una reducción de impuestos la disminución de todo lo que significa el aparataje de la de la de la facilidad después para la burocracia municipal y que empieza por y que empieza a disminuir los impuestos para poder hablar de una disminución efectivamente de los supernumerarios de una de una alcaldía que no necesita tantos empleados bien entonces lo ponía de ejemplo de que uno en la cercanía acá de lo que es la política de Miami tú ves esa ese tipo de candidatura y ese tipo de probidad general con la que se manejan esas campañas y el secreto es distritos tú eres responsable de defender tu vaina es en la zona donde puedes sacar tu nombre a flote no son maquinarias no son como se llama clientelas partidistas gigantescas es lo más distinto que puede haber una democracia de esta basada en la separación real de poderes a aquellas nuestras donde todo está confundido y que finalmente que financia es la corrujeo al narcotráfico de manera que ese tipo de cosas habrá que no solo irla pensando sino que acercarnos a esa hipótesis es real porque no puede ser que Venezuela pueda indefinidamente seguir bajo esta especie de disolución en curso de su estado de sus instituciones de su economía o sea cuando termina esto esto termina en algún momento no me pregunten cómo porque todos esos cómo se expusieron en estos 20 años y fracasamos todo lo que se propuso de buena de buena fe como fue el caso yo digo que lo mío fue buena fe todas las cosas que he dicho la he dicho de buena fe había notos que la decían desde parapeteados en toda clase corruptela bueno las equivocaciones cometidas nos llevaron hasta aquí o la ausencia de propuestas realistas nos llevaron hasta aquí hay una clase política archi corrupta de gobierno y oposición y el nuevo estado porque el del que había se acabó lo diluyeron lo reventaron ese estado venezolano el que el estado que haya que reconstruir desde cero prácticamente en muchos aspectos tiene que ser un nuevo estado que contemple la pureza de los torneos electorales o de las consultas de los ciudadanos para poder evaluar digamos de verdad no solo la competencia o sea lo que avale la candidatura sino lo que avale la moral pública de esos funcionarios en el futuro es un tema que nos va a llevar quizá tampoco automático eso no se logra en una sola vez ni en una es una batalla por un nuevo diseño del estado de la sociedad el que estaría detrás de esta visión republicana de las cosas no Gracias por ver el video.